Es el liderazgo transformador, o sea, es ese concepto de que el liderazgo no se trata de ser el protagonista, no se trata de posición, sino que se trata del impacto que yo genero a través de mis decisiones y mis acciones y que ese impacto es justamente el generar esas transformaciones, obviamente positivas en nuestro entorno. Desde ir al hospital a llevarle comida a la gente que está esperando a sus familiares, hay chavos que han hecho campañas para darle las gracias a los guardias en el campus, chavos que están haciendo proyectos de rehabilitación de parques en algunas colonias. Mi nombre es Almadelia Ramírez Abad, yo soy coordinadora de formación en liderazgo en el Centro de Liderazgo Estudiantil de la Universidad de Monterrey. Amén.